Continuando con nuestro módulo sobre actualización de versiones anteriores a SQL Server 2017 Ya vimos un poco como hacer un proceso de actualización in place o en sitio Vimos la facilidad de este mecanismo, las bondades que trae en realidad Y por supuesto las implicaciones que puede tener en caso de que algo fache ¿Qué vamos a ver ahora? Algunas técnicas para hacer actualización lado a lado ¿De aquí de qué vamos a partir? Vamos a partir del hecho de que vamos a ver cómo hacer una actualización de datos Cómo migrar bases de datos Y vamos a ver algunas técnicas como por ejemplo backups y restauraciones Detach-attach, el copy database wizard Y cómo tener en cuenta la transferencia de inicios de sesión y contraseñas Hablaremos sobre qué son los usuarios huérfanos Y por último cómo configurar o cómo actualizar la configuración mediante el procedimiento almacenado spconfigure Bien, unos temas importantes que debemos considerar en cuanto a la actualización de datos y aplicaciones ¿Cierto? Hay que planificar tiempos muertos Tiempos muertos de la aplicación porque necesitamos poner a hacer la actualización en sitio Vamos a hablar de actualización en sitio En el cual tenemos que decirle a todo el mundo que deje de trabajar Para poder sacar las copias que necesitamos Llevarlas al nuevo servidor Poner las aplicaciones apuntadas al nuevo servidor Y que en ese momento ya empiecen a trabajar ¿Cierto? Esto es importantísimo, una actualización sitio a sitio O side by side, lado a lado más bien Requiere que yo tenga una instancia totalmente nueva En este caso en versión 2017 Que me permita hacer el proceso de actualización ¿Verdad? No es como la actualización en sitio Que simplemente yo con el instalador Ya hacía el proceso de actualización y pare de contar Sino que aquí si se requiere una instancia adicional Por fortuna nosotros ya tenemos La instancia que instalamos en el módulo anterior La instancia de 2017 que instalamos en el módulo anterior Y esta instancia es la que vamos a usar Para hacer el proceso de actualización Side by side ¿Cierto? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pues el proceso de migración de base de datos Implica que debo preparar la base de datos para la migración Ejecutamos el asesor de actualizaciones El Data Migration Assistant que vimos hace un rato Y cualquier problema que se presente hay que resolverlo antes de Chequeamos la integridad de la base de datos Integridad lógica, integridad física Mediante el comando dbcccheckdb Que estaremos revisando posteriormente Confirmamos el crecimiento automático Para tanto archivos de datos Como archivos de registro Que se encuentre habilitado Porque seguramente va a crecer Hacemos un proceso de actualización de estadísticas Y hacemos una verificación De las copias de seguridad Antes de hacer la actualización La primera técnica que vamos a evaluar aquí Es la técnica de copia de seguridad Y restauración para migrar bases de datos ¿Qué debemos considerar? Este es un mecanismo que es adecuado Para actualizar bases de datos De SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 2014 y 2016 Tiene unas ventajas bastante interesantes Como por ejemplo Que la copia de seguridad va a incluir datos El espacio libre de las bases de datos Este espacio libre no se respalda Sino que solamente los datos Una de las ventajas interesantes Aunque depende también de la versión que tengamos De SQL Server Es que las copias de seguridad Se pueden comprimir Que es una ventaja bien interesante ¿Listo? Podemos tener restauraciones incrementales Para garantizar que se minimice El tiempo de inactividad de los usuarios Con un backup full La restauración puede tardar más Y los usuarios van a tardar un poco más En entrar en operación Y como tenemos que garantizar tiempos muertos Pues se hace importante Minimizar esos tiempos muertos ¿Listo? Y por supuesto Pues la base de datos de origen Permanece sin cambios Para su uso En caso de que tengamos que reversar Si algo falla Pues que tengamos la posibilidad De reversar Bien Contras Primero necesitamos espacio en disco Para los backups Y para los archivos De las bases de datos El tiempo de inactividad Que vamos a tener Es igual al tiempo de respaldo Más el tiempo de transferencia A la restauración Es decir El tiempo que tardo sacando el backup El tiempo que tardo copiándolo Si es en otro servidor Y el tiempo que tardo Haciendo la restauración La base de datos Permanece disponible Y eso parecería una ventaja Pero no, no lo es ¿Por qué? Porque finalmente Al estar disponible Sigo teniendo modificaciones Sobre los datos Sigo teniendo transacciones Y se me va a desactualizar La información Por eso hay que garantizar Esos tiempos muertos Pero bueno Hagamos el proceso Como tal Y veamos como sería Un proceso De migración Mediante un mecanismo De backup Y restauración ¿Qué vamos a hacer? Me voy a conectar A las dos instancias Que se van a involucrar En este proceso La primera de ellas Va a ser La instancia SQL 2014 ¿Cierto? Donde tengo mis bases de datos Y la segunda Pues va a ser Mi instancia Por defecto SQL Que es una instancia En 2017 Veamos varias cosas Para ello Voy a usar esta base de datos Llamada backup database En las propiedades Podemos verificar Que Dentro del nivel De compatibilidad Es 2014 Y está bien Voy a generar Un backup full De la base de datos Voy a dar clic derecho A la base de datos Tareas Backup De la base de datos La ruta Va a quedar en GMS SQL 12 SQL 2014 Que es la instancia Como tal Me parece perfecto Y dentro de las opciones Vamos a Comprimir el backup Para que quede más chico Tarde menos tiempo En ejecutarse el backup En realidad Tarda mucho menos tiempo Y generamos El backup Listo Hecho el backup ¿Qué hago ahora? Paso número uno Generar el backup Paso número dos Debo mover el backup De un servidor a otro En este caso Voy a simular Entre carpetas Que estoy entre Diferentes servidores Para ello Pues me voy A La instancia SQL 2014 ¿Cierto? Copio el backup De la base de datos BackupDB Que fue el que Acabamos de generar Y Lo pegamos En la instancia MS SQL Server Que es donde Quiero hacer La restauración ¿Listo? Me desplazo ahora A mi instancia En 2017 Clic derecho Sobre database Restore database ¿Vale? Buscamos el archivo Aquí en device Y aquí me encuentro En la carpeta MS SQL Server Backup BackupDB Ok Ok Listo Y verificamos Que dentro De los archivos Se esté haciendo La restauración En las rutas Que corresponden Entonces miren Que aquí tenemos Un tema Aquí tenemos Un tema Y es el siguiente Él quiere hacer La restauración En MS SQL 12 Si cual 2014 Ya sabemos Que esa no es La ruta La ruta Es MS SQL 14 Y la instancia Se llama MS SQL Server Ese es El cambio Que tenemos Que hacer Porque si no Me va a generar Un error Donde me va a decir Que los archivos Ya existen Y por supuesto Que ya existen Los archivos Listo Hacemos el cambio También para el de datos Y el de transacciones MS SQL Server Y procedemos A hacer La respectiva Restauración Del backup Muy bien Terminamos De hacer La restauración Y acabamos De hacer La migración O la actualización De una base De datos De 2014 A 2017 En modo Backup Restore El último paso Que faltaría Por supuesto Es cambiar La propiedad Del nivel De compatibilidad Para que ya no sea SQL Server 2014 Sino SQL Server 2017 Y aproveche Todas las características Que ofrece Este tipo De Backup Perdón Este tipo De instancia De base De datos Que no sea De notar De no ser De no ser Util